El cabello más sutil que tienes en tu trenzada He de hacer una cadena para traerte a mi lado Con alcarraza en tu casa chiquilla quisiera Y hará besarte en la boca cuando fueras a beber Y hará besarte en tu trenzada Con alcarraza en tu casa chiquilla quisiera ser Para besarte en la boca cuando fueras a beber ¡Aleluya!